Hombre, cohetes, enil, están fuera de lugar, pero no están solos. Veamos quién más. Hay muchos más. Fuera de lugar, oígame, este automovilista que se equivocó y se metió en la ciclovía elevada allá en Puebla. ¡Qué bárbaro! Es para bicis, muchachón. ¿A poco no te diste cuenta que estaba angosto el caminito? Ya luego, pues no pudo ni regresar, ahí se quedó atorado cuando encontró la primera jardinera. Fuera, fuera, fuera de lugar. Y esta imagen es de verdad, es que impactante. Un milagro. Miren lo que salva a esta niñita, afortunadamente. Este autobús la iba a arrollar, pero así se salva. Vaya susto, qué imagen. Ese artefacto amarillo, bueno, y el freno claro del conductor permite que se salve. Y allá en Corea del Sur, ya que andamos asiáticos, esta carambola, no, no, no. Este señor también se salva de ser arrollado. Pero fíjense cuántos coches tuvo que torear. Y es que sí, el piso estaba congelado. Y entonces, pues se patinaban unos y otros. Carambola muy tremenda esta que tuvo lugar. Ay, allá. Allá en Corea del Sur, este de plano se impacta contra la pipa. En fin, que, pues el mal tiempo y sus efectos. Y así, uno y otro y otro, impactados por el piso patinoso. Fuera. Ay, ahí fuera de lugar. Bueno, basta de choques, vámonos a Tijuana con este cachorro de león. Está hermoso. El problema, oiga, es que lo traían en una caja en el aeropuerto. La Guardia Nacional lo rescató. Lo querían enviar por una empresa de paquetería, un león africano, que es una especie amenazada. Ya por fortuna lo enviaron al zoológico de Ensenada. Y me voy ahora hasta Brasil. Y es que estos hombres querían retirar una estructura ya muy vieja. Pero, digamos que tuvieron un problemita así. Y entonces, para quitar la estructura vieja, miren nomás. Ay, ay, ay. Por favor, cuidadito. No te vayas. Ándeles. Se les vino el techo encima. Y entonces, pues sí, lograron tirar la estructura que les estorbaba. Pero también el techo de la de al lado. Qué barbaridad. Fuera, fuera de lugar. Menos mal que Brasil no es zona sísmica. Si no, imagínese usted lo que pasaría con construcciones. ¿Cómo ves ahí el escandalazo? Bueno, no sé si escandalazo, pero sí polémica. Por esta conversación entre líderes mundiales. Vemos ahí a los mandatarios, bueno, de Francia, de Gran Bretaña, de Canadá, hablando sobre Donald Trump y lo largas que pueden ser sus conferencias. Sobre todo, Rostán Trudeau fue el que se le soltó la lengua. Ya Trump reaccionó al respecto, canceló su conferencia final, le dijo doble cara. Trudeau, ay, pues reconoció que efectivamente sí, habían estado hablando de Donald Trump, al que por cierto ya le saltaron el muro. Su nuevo muro, recién estrenadito, bien bonito. Allá en Caléxico, así de fácil lo pudieron saltar. No una, sino dos personas. ¿Cómo? Con una escalera de cuerdas. ¿Cómo te quedó el ojo, Donald? Fuera, fuera del lugar y en la Ciudad de México. Ay, esta chava, que bueno, nos tuvo con el Jesús en la boca, sobre todo a sus familiares. Es que eso es lo que, ay, lo que de verdad indigna. La preocupación de sus familiares porque reportó que pues iba en el taxi, que el taxi está muy sospechoso y de ahí se perdió la comunicación y todo el mundo a buscarla y en redes sociales y las autoridades de la Ciudad de México. Y resulta que luego vieron imágenes de la misma chica, baile y baile en un bar. ¡Qué mal, qué mal! Fuera de lugar y allá en Puebla, diputados que de plano a los golpes. Bueno, se retaron a golpes. Los legisladores de Morena, Héctor Alonso Granados y Gabriel Viestro, que intercambiaron insultos y empujones, tuvieron que suspender la sesión por este altercado. Los dos de la misma bancada, los dos de Morena. Y así se pusieron violentos, fuera del lugar. Pero dejemos atrás de la violencia y por favor vamos con esto. ¿Qué nos pasa? Pues eso que queríamos hacer un boomerang. Y este fue... Este fue el esfuerzo que hicimos todos juntos. Y a ver el resultado, ¿será que nos quedó bonito o estamos fuera del lugar? No quedó nada mal, así nos divertimos y así celebramos el cumpleaños de la Bibi. La seguiremos apapachando. Ayer cumplió y hoy siguen los besos y los abrazos muy, pero muy en su lugar. Ayer cumplió en el cumpleaños de la Bibi. Ayer cumplió en el cumpleaños de la Bibi.